Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegra y me decía Que alegra y me decía Que voy a hacer tus calciones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de muero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegra y me decía Que alegra y me decía Que voy a hacer tus calciones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de muero Laggiú en el rancho grande Vicino a la marina Cantaba una canción La sera y la mattina Vicino a la marina Que gireba lo stormito Con un mensaje d'amore Que gireba lo stormito Que gireba lo stormito Que gireba lo stormito Con un mensaje d'amore Que alegra y me decía Que alegra y me decía Que alegra y me decía Que voy a hacer tus calciones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de muero De los comienzos de lana De los acabo de muero De los que voy a hacer tus calciones Como los usa el ranchero De los comienzos de lana De los acabo de muero De los que voy a hacer tus calciones